Buenas días, buenos días, buenos días, mucho gusto, muchas gracias que nos enviaste aquí. La información que se genera para poder decidir qué hace, pero tenemos que enviarnos algo. ¿Cómo lo hacemos? A ver, por abajo. ¿El tarco lo echamos para los niños? Si, para niños. Otra. Ahí mero. Le echamos el tarco para que no bajen. ¿Por qué? Porque es puro tejido. Es mucho, ¿cuántas piensas? ¿50 o 60? ¿50 o 60? Creo que sí. Pesa mucho. No puede caminar con él. Con esto no hay mucho. Callarle con una fibra. Todo esto se le ha quitado limpio. Está limpio. Porque tenía todo negro. Ay, está limpia. Ya. Hmm. Bye. Música Noventa y siete Ok ¿Qué está bien? Yo lo voy sin bajar ¿89, 90? Sí 89 kilos ¡Un aplauso! ¿Cuántos? 89 kilos ¡89 kilos! Está bien dura Esa es la más dura de todas Sí está respondiendo Con la misoterapia de mi padre Gracias, gracias a usted No seguimos esa película No está funcionando Gracias, gracias Es el más Fertible que te pueda tocar ¿Qué no te alcanza a tocar? Son de López Dóriga Para que ropa No, no te alcanza a tocar No, no te alcanza a tocar Muy fuerte. Yo antes jugaba fútbol americano. ¿Ah, sí? Sí, cuando estaban en la preparatoria, en el high school. ¡Ah, sí! Voy a revisar tu estómago Si quieres Estrillas Asociadas a obesidad Asociadas a obesidad Asociadas a obesidad